Hola, hoy les voy a hablar de este producto. Perdón que ya no se los muestre en catálogo, pero ya no lo encontré por más que busqué. Es del catálogo Jade. Es un rímel con color de la línea Color Shine. Les digo, ya no los he encontrado. Hay otros rímel. Este es máscara con glitters para pesteñas, contenido neto 5 gramos, del catálogo Jade. Vamos a ver qué tal me fue en la aplicación y regreso. El precio no pasa de los $30 pesos. Ahorita voy a buscar un rímel parecido para mostrarles el precio. Pero vamos a ver la aplicación y regreso. Hola, me voy a aplicar un rímel de Jade con color. Es este. Son las 2 de la tarde. No se alcanza a apreciar el color. Es un morado. Ahorita que termine de grabar me lo voy a poner bien porque estoy viendo que me están quedando como grumos. Pero bueno, así está. Ahorita me lo aplico bien. Vamos con el otro ojo. Ahí está una capa. Voy a esperar tantito que seque. Creo que de este lado se aprecia mejor este. El color, pero igual este. Ahí estoy poniendo muchos grumos. Ahorita que termine de grabar, miren si en este lado la luz se aprecia mejor y se ve muy bien. Bueno, a mí me gusta el color, pero es un morado. No sé si aquí se ve como azul, pero bueno, vamos a ver qué tal me va. Son las 2. Voy a corregir, a quitar los grumos. Aquí creo que no es en la pestaña donde tengo como un grumo. Pero bueno, vamos a ver qué tal me va. Así quedó. Y este ojo también así quedó. Me tardé, pero ya encontré. Miren, aquí tenían... Un precio de... 30 la segunda en 16. Y miren, les digo, no es el mismo porque esta tiene máscara para pestañas con hueso de mamey. Pero tenía varios colores. Verde, morado, el azul. Ayuda a que tus pestañas se vuelvan resistentes y con quiebre. Bueno, en el caso por el aceite de hueso de mamey. Este es el... Como pudieron ver, mi rimel ya es viejito, la verdad. Pues ya se va a la basura. Y es que antes me gustaba... Usar rimel de colores. Tenía la línea de By Apple. En todos los tonos. Verde, café, azul, morado. Y por eso también usaba estos. Pero ya... Sí, ya le cambié el olor. Ya el olor, la consistencia ya va directo a la basura. Miren cómo se hace todo feo, todo grumoso. Pero lo que les quería mostrar es que, aunque no son rimel que den volumen, pues sí aportan un look diferente. Y eso es lo que me gustó. Tal vez ya no lo usé de diario. Pero los colores me gustan, ¿no? Para darle un color, un toque diferente. Solo ponerte un rimel y un poco de BB Cream y salir así a la calle. Yo digo que está perfecto. Volvería a comprarlos. Sí, tal vez en esos de hueso de mamey que les mostré. Pero bueno. Esto fue todo por este video. Les digo, este rimel ya va directo a la basura. Y gracias por ver el video. Bye. Bye.